Pesos la preservación mensual, anual perdón, 1200 pesos, como aproximadamente 100 pesos al mes la preservación de este tipo de células. Tiene que congelarse, o sea, tiene que hacerse la expansión, tiene que, generalmente se divide en el laboratorio donde trabajamos, se divide en dos lugares diferentes. En caso de que haya un accidente, en uno siempre tienes como el backup, en otro lugar diferente completamente donde se preservan también. Y si estás hablando aproximadamente 100 pesos al mes, lo que cuesta hoy en día la preservación de este tipo de células. ¿Y tú los puedes utilizar en cualquier momento? Son bancos de preservación. Sí, son bancos de preservación. Ellos no tienen el permiso en los Estados Unidos por la FDA. Ellos no pueden expandir. Ellos lo que pueden hacer, si en un momento necesitamos algo, el paciente mismo le pide a este banco que expanda las células, o bien que las mande directamente al centro donde se va a efectuar el tratamiento para este niño, esta persona que la está requiriendo. Y ese hospital se encarga de expanderlas y de colocarlas directamente en el paciente. Estas células que se guardaron, ¿siguen para un tratamiento? Una vez utilizadas, ¿ya perdimos, digamos, esta posibilidad? Es muy buena pregunta. En el caso de las células madrientales, cuando tienes la capacidad de expansión y multiplicación, tú puedes descongelarlas, expanderlas. Por ejemplo, imagínate que creamos 100 millones de células. Puedes separar un millón y volverlas a congelar otra vez. Y se ha visto que hasta cuatro o cinco pasos que se llama, en cuanto tú descongelas, congelas, puedes mantener la misma calidad de células. Después de la cuarta o quinta, pierden plasticidad las células, entonces ya no es tan buena. Pero si lo pensáramos que tengo dos lugares diferentes donde estoy guardando, y tengo aproximadamente cuatro a cinco tratamientos potenciales que se pueden efectuar, estoy hablando de diez diferentes tratamientos que pueden utilizarse hoy en día. Entonces, ¿sería exitoso o es 100% exitoso, por ejemplo, si lo está utilizando la persona de quien extrajeron las células madre? Me hablabas, Silvio, de compatibilidad cuando se trata de algún pariente. ¿Cómo saber que somos compatibles? ¿Es por el tipo de sangre? Claro. La muestra que se congela, ya sea de cordón umbilical, de médula ósea, de diente, incluso de tejido menstrual, es principalmente para que lo utilice el propio paciente porque es 100% compatible. Ahí no habría ningún problema en ningún momento. Pero también se puede hacer una prueba de compatibilidad parecida a la que se hace para los trasplantes. En algunos casos, en familiares cercanos, le puede servir o cuando se encuentra a otra persona que tiene esa compatibilidad, entonces sí se puede donar esa muestra. Que de hecho así es como se empezaron a hacer los trasplantes de médula ósea para leucemias. Generalmente se utilizan las muestras donadas de otra persona. Ahora tú comentabas que también se puede extraer muestra del flujo menstrual. Sí, existe también células madre endoteliales y mesoteliales que son específicas que están en el sagrado menstrual. Entonces es otra fuente que no es un material de desecho y se podría procesar unas cuantas veces. En ese sentido, una mujer por ejemplo tiene la capacidad de muchas veces durante su vida poder producir células madre. ¿Y en cuanto a costos, por ejemplo, tratándose de esta forma de extracción? Sí, más o menos la extracción tiene un costo por evento y otro costo por mantener la muestra congelada. Por mantener la muestra congelada al año estamos hablando de entre 100 y 200 pesos mensuales, dependiendo del tejido que se congele. Y más o menos en el caso del cordón umbilical, un promedio de costo por la primera congelación de la mayoría de las células, estamos hablando de entre 10 y 15 mil pesos dependiendo del tipo de paquete que se maneje. ¿Por qué es importante esto? Porque como mencionábamos hace un momento también, la muestra se puede o hacer crecer o hacer multiplicar en el laboratorio in vitro, o desde el inicio fraccionarla en diferentes viales o en diferentes bolsas para tener no todas las muestras juntas en un solo bote, sino tenerla separada. De esa manera cuando la vas a utilizar, depende de la necesidad de células que tú necesites, puedes utilizar una porción, dos porciones o más y decidir si la tienes que hacer crecer o no. Dependiendo del tipo de enfermedad, dependiendo de la técnica, es que se hacen estas manipulaciones o no. Incluso actualmente están apareciendo nuevos biomoduladores, se llaman, que se les agregan a los cultivos para que tú puedas una célula madre hacerla crecer hacia una línea especial, por ejemplo, tejido nervioso, o hacia catílago o hacia otro tejido. Entonces se le puede como que pedir a la muestra que sirva para un tratamiento o para otro dependiendo de la necesidad. Claro. Bueno, y para comprender cómo se extrae del cordón umbilical, los invito a ver la siguiente cápsula. Las células madre que se encuentran en el cordón umbilical representan una excelente fuente en células madre hematopoyética, esto es, las células que intervienen en el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos de la sangre. De ahí el reconocido beneficio del empleo de la sangre del cordón umbilical para renovar hematíes en personas con anemias o reponer el sistema inmunitario en niños con inmunodeficiencias graves. Ante las ventajas manifiestas de estas células madre, numerosos hospitales e institutos han establecido bancos donde la madre puede depositar la sangre del cordón umbilical de un hijo en beneficio de algún receptor compatible. Pues ahí lo tenemos. Entonces tenemos como diferentes características dependiendo de dónde se extrae la célula madre. Hay como diferentes objetivos que puede cumplir una y otra. ¿Cómo las clasifican? Bueno, eso va a depender del tipo de enfermedad. Incluso una cosa es la congelación preventiva de las células madre dependiendo del origen que estemos platicando, dientes, cordón, tejido adiposo, menstruación, etc. Y otra cosa es lo que es terapia celular, que es ya la aplicación de estas células. Afortunadamente en México sí hemos tenido la oportunidad de hacer tratamientos. O sea, México es un país ya pionero en tratamientos de terapia celular, sobre todo para corazón, para diabetes, para insuficiencia venosa periférica en diabéticos. ¿Con diabetes, por ejemplo, qué se logra para ir comprendiendo con ejemplos? En pacientes diabéticos que tienen todavía algo de función de su páncreas, es decir, que están tomando ya pastillas para mejorar los niveles de azúcar, pero su páncreas todavía funciona, entonces se les puede colocar cerca del páncreas estas células madre para que aumente esa función y que no deteriore la progresión de la diabetes. En el caso, por ejemplo, de una persona con hepatitis C, o hígado ya tiene cirrosis o probablemente algún carcinoma, ¿qué pudiera suceder? Bueno, en esos casos es diferente. Sí se puede lograr que la función del hígado mejore, pero lo que no se puede curar es la infección por la hepatitis o el cáncer. Entonces, ahí hay que hacer un manejo multidisciplinario. Eso es importante porque el trabajo es de equipo. Tiene que haber un oncólogo, tiene que haber un hepatólogo, depende de la especialidad en la cual la enfermedad está inmersa. Bueno, pero finalmente para ser candidato a un tratamiento hay que restablecer las funciones del órgano, ¿qué es lo que se podría lograr en el caso del hígado? Por supuesto. El problema es que muchas veces, como en el caso de un cáncer a nivel de médula, como es la leucemia, primero tienes que destruir el tejido que está dañado, porque si no va a contaminar al nuevo. Entonces tienes que destruir, hacer una quimioterapia o una radioterapia y posteriormente hacer el implante. Y una vez que el implante, dar las medidas de sostén, y una vez que el implante empieza a funcionar, puede haber mejoría o curación. ¿Qué otras aplicaciones? En ojos, por ejemplo, en piel, ¿qué otras aplicaciones ya con casos exitosos, como en el caso del corazón, por ejemplo, diabetes? Bueno, efectivamente, en piel, por ejemplo, se está trabajando, es una cosa muy interesante. Imagínate que tienes una persona que está quemada del brazo. Todo lo que se está haciendo hoy en día es poner una máquina que plotea, básicamente tu lesión. Y lo que están haciendo ahorita es agarrar una impresora. Cuando dices plotea, es como fotocopia. Una fotocopia de la zona donde tú estás lastimada. Y puede ser, puede estar en la dermis, la segunda capa de la piel, o la parte superficial de la piel, dependiendo del tipo de quemador que tú tienes. Y se están utilizando ahora sí impresoras, como si fuera una impresora láser, en el cual en vez de colocarte directamente, o primero tomamos una muestra, esta muestra se la agarra a la computadora, y la computadora te dice, por medio de inyección de tinta, pero en ese caso inyección de células, la van colocando una por una en la piel de este paciente, que son células madre. Unas para producir dermis, o bien para hacer epidermis. Eso es el futuro, en vez de utilizar piel o de cadáver o de algún animal, son tus propias células en la zona donde tú la necesitas, y el tipo de células que tú necesitas, por medio de, ahora sí, una impresora, pero en vez de que sea tinta biológica. Ahora, por ejemplo, en estos casos tan actuales, de tejido gangrenado por infiltraciones, etc., ¿se puede lograr algo con este tejido, con músculo, etc., con células madre? Bueno, en donde se ha visto que hay una buena respuesta es en pacientes que tienen insuficiencia menosa periférica, principalmente por diabetes, en donde muchas veces hay que hacer amputación de algún miembro, de una pierna, de un pie. Se han inyectado algunas células madre, provenientes de médula ósea principalmente, con inyección intramuscular a los gemelos, en la pantorrilla. Sí. Y luego se ha visto en su seguimiento que mejora la circulación, y de esa manera, pues, en algunos casos se puede evitar la amputación o minimizarla. Se han hecho seguimientos con radiografías, que se llaman angiografías, de la vascularidad que hay en esos lugares, y aumentan los vasos. O sea, se forman nuevos vasos. Nuevos vasos, exactamente. Por eso es que hay muchos mecanismos en donde la célula madre funciona, porque la célula madre es un pool de muchas células. Algunas son células madres específicas, que están dirigidas a un trabajo en especial. Luego hay células que se llaman endoteliales, que lo que hacen es formar nuevos vasos, nuevos vasos sanguíneos, y otras que son células mesenquimales que forman la estructura. Entonces, la combinación de estos factores, o incluso algunas hormonas o factores liberadores o mediadores, podrían ayudar a que el tejido que uno tiene, que todavía está funcionando o está medio funcionando, se recupere y que se crezca un tejido al lado paralelo y que aumente la función. Bueno, pues es momento de irnos a una pausa, pero para comprender cómo se almacena, los invito a que veamos la siguiente cápsula para conocer cómo funciona un banco de células madre. Las células madres son células que tienen la capacidad de reproducirse de manera indefinida y durante esta reproducción, igualmente dar origen a una gran variedad de células que podemos extraer de la médula ósea, de la sangre periférica y del cordón umbilical. Bueno, así es como ingresa la sangre de cordón. La obtención es un proceso muy sencillo, se puede hacer durante, se hace más bien durante el alucinamiento del bebé, ya sea por cesárea o por parto natural, no hay ninguna diferencia. Es muy importante el volumen de sangre que ingresa al laboratorio. La cantidad recomendable para procesarla debe de estar entre 60 y 80 mililitros hacia arriba para hablar de verdad de una muestra de utilidad terapéutica. Entonces, una vez que ingresa la muestra al laboratorio, la tenemos que pasar a la campana de flujo laminar para iniciar con el procesamiento de reducción y concentración de la muestra, separando los componentes sanguíneos que no nos sirven. Ahorita lo que hizo el técnico fue colocar una solución de pentalmidón que nos ayuda justamente a empezar a separar los eritrocitos o células que transportan el oxígeno del resto de las células, que son las células que nos interesan, las células blancas, las células del sistema inmune. Una vez que ya empezamos con el procesamiento de concentración de las células, la tenemos que centrifugar. El centrifugado nos sirve para empezar en un primer paso a deshacernos de esa fracción de la sangre que pudieran ser los eritrocitos. Entonces, después de esta primera centrifugación, podemos ver una primera separación. Aquí se ve de la mitad hacia abajo los eritrocitos. Lo pueden ver en un rojo más intenso. Y en un rojo más clarito es el plasma y el anticoagulante del cual nos vamos a deshacer en la segunda centrifugación. Ahí se queda una hora hasta la siguiente centrifugación. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro tema del día de hoy son células madre. Y bueno, la pregunta sería si hay algún riesgo, Silvio, si hay algún riesgo en estos tratamientos. Si pudieras explicar cómo podríamos equiparar el proceso, por ejemplo, de multiplicación celular de cáncer. Bueno, las células madre se comportan un poco como las células del cáncer porque tienen un crecimiento muy rápido. Sin embargo, el cáncer es desordenado y te lleva a la enfermedad. Y en el caso de las células madre o de la terapia celular, es ordenado y puede llevar a la recuperación de la enfermedad. Eso se oye muy fácil, pero para poder hacerlo se tiene que hacer en laboratorios con mucha tecnología porque la muestra se puede contaminar, puede tener una infección, puede transmitir una enfermedad infecciosa al paciente. Entonces, es una cosa que se debe hacer en lugares muy ad hoc. Laboratorios que tienen campanas de flujo, controles de filtros, de aire, diferentes especialistas. Es un trabajo multidisciplinario. ¿Hay varias opciones actualmente en México? ¿Cómo saber que estamos en México?